Ahora a pasar a los mensajes de los divinos ángeles que están aquí para guiarte y orientarte de qué es lo mejor que puedes emplear en tu vida. Este consejo que tenemos para ti. Y bueno, vamos a acomodarlas para comenzar a conectarlas con tu energía. Muy bien. Vamos a ver cómo van a ser las energías, qué consejo viene para darte mis queridos acuarios, qué virtud se va a manifestar para ti que eres acuario para este mes de agosto de 2019. Sol, luna, ascendente, acuario. Mensaje para ellos, para mejorar su vida en el área del amor, que pueda fluir y avanzar. Para sol, luna, ascendente de acuario. Muy bien. Vamos a ver qué te dice. Muy bien, ya tenemos las virtudes. Y ahora vamos a ver el mensaje de los ángeles. Muy bien. Ok. Ya viene para ti este mensaje y te dicen. Yo soy el ángel, los hombres. Yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón. Vive con pasión y comprometete profundamente con los que amas. Hoy el cielo te regala lo que te hace falta. Y qué es lo que te hace falta, mis queridos amigos, para continuar, chicos de acuario, es fe y aceptación. Es así que los ángeles quieren que trabajes esta virtud de mantener la fe en que todo va a salir adelante, va a avanzar y vas a tener esa relación plena. Tengan cuidado con los detalles que hemos dicho, que puede estar expuesto. Pero voy a tener siempre la fe y la aceptación de que mi vida va a fluir hacia lo que yo quiero alcanzar, lo que yo quiero tener. Hoy es la invitación que están aquí los divinos ángeles, dándote esta guía, este consejo, para que tu vida vaya transformándose y vaya avanzando en la relación que tú quieres tener. Teniendo siempre la fe y la aceptación de las circunstancias y resolverlas para que pueda avanzar la relación en mi vida. Ahora, las chicas, ¿qué viene para ustedes? Dice, soy el ángel que baja para ayudarte en tus sentimientos. Anímate, es hora de cambiar por dentro. Confía, disfruta. ¿Ahora tienes ayuda angélica? Sigue mi consejo, es hora de vivir con belleza y perfección. Maravilla. Del mensaje. Porque es una maravilla, porque vas a trabajar tu belleza. Y esta belleza no solamente es exterior, sino belleza interna que te va a ayudar a una perfección de vida. Una perfección de corregir situaciones que me estén afectando. Esta es la oportunidad que están aquí los ángeles, que me permiten mejorar y sanar mi vida. Muy bien, vamos ahora a los ángeles que vienen a vibrar el amor para ti. ¿Qué consejo trae este mes de agosto de 2019 para todos los amigos de Aquarium? Ha desde hace unos meses. Ya lo dices, las dos ángeles. Muy bien Para los chicos ¿Qué nos marca? Algunos de ustedes deben trabajar el perdón Algunas situaciones que les han provocado dolor Tristezas, angustias Que se han aferrado a decepciones Que han vivido en el pasado Bueno, el momento que se liberen chicos Suelten, iluminen su vida Para que puedan avanzar, puedan fluir Hay manos ahí que te van a dar una ayuda Que te van a motivar a avanzar A fluir Igual es una persona que vas a amar Pero para poder amar debo de liberar Lo que no me ha funcionado La relación que ha fallado Para abrirme a las posibilidades Trabajando el perdón De esta manera voy a poder comenzar a fluir Para que la vida comience A darme a manos llenas Esta alegría, esta felicidad Te dicen también que tú puedes hacer Todo lo que tú quieras Que elijas Eres una persona muy Luchadora Que triunfa Que avanza Que puedes lograr todo Y que no hay barrera Que se pueda enfrentar En tu camino a obstáculo Siempre y cuando tú no quieras Avanzar Eres ilimitado Y tienes la posibilidad De triunfar De salir adelante De poder avanzar Claro La inteligencia La tienes Y todo Solo es cuestión Que la enfoques Hacia lo que quieres lograr Y cómo transformar tu vida Para que se den Estos cambios Y también Bueno va a haber ahí Relaciones Que vas a andar ahí Coqueteando Vas a conocer a otras personas Vas a andar Mucho romanticismo Y bueno Es muy padre Porque así ya puedes Abrecer Una relación de pareja Para este mes De agosto Se puede dar Para muchos de ustedes Una relación de pareja Ya Ahora sí ¿Qué más viene Para las chicas De este signo De acuario Viene Que a ustedes Es importante Que abras tu corazón Si tú abres tu corazón Debes de escucharte A ti mismo Vas a encontrar Una respuesta Dentro de tu sed interior Para que pueda fluir Y avanzar En tu vida También Una situación Que hay una persona Que se va a acercar a ti Y te va a hablar De amor Y de verdad Y te va a ofrecer Otra vez Ese cariño Una reunión Juntos Es lo que nos está marcando Para ustedes Que son del signo De acuario Y su persona especial Claro que van a tener Una reunión Va a haber una invitación Van a salir Va a haber encuentros Claro que también En ustedes va a haber Todo con medida Todo con cuidado Y tomen en cuenta Las situaciones Que nos pueden complicar Para este mes De agosto Vamos a ver Que te dice Tus energías Mis queridos amigos Como fluyen Vamos a ver Para los chicos Que les mandan decir Los divinos ángeles Es Para alguno de ustedes Se va a dar un nuevo amor Va a haber un comienzo En su vida Y esto le va a dar Mucha felicidad Mucho romanticismo Y va a haber Ese inicio de avance Que te piden los ángeles Que la dejes estar A esta persona especial Para que esta situación Prosiga Y ya veremos Que sucede Si se casan Y tienen la vida plena Juntos Bueno Esto ya lo vas a ver A medida que vayas avanzando Que es lo que dicen los ángeles Deje lo que esté Y deje lo que avance Algunos van a tener Relación con los niños O puede que tengan hijos Y esta va a ser Tu vida personal Ya representada A los niños Que están aquí Se va a ver Influenciado Por ustedes Con los niños Igual puede ser Su niño interior Que están aquí Que están representando Alguna parte de tu vida Que quieras trabajar Amigos Eso se puede hacer A ver Atracción Con tu persona especial Puedes atraer Lo que tú quieres En tu vida Para que se presente Plenamente De nuevo Ese nuevo amor Para que pueda fluir Y avanzar Para las chicas De acuario Que tenemos Tenemos que van a vivir Ese amor Con picardía Con alegría Con felicidad Porque es Una alegría Enorme vivir Y deje que su espíritu Travieso E infantil Que lleva dentro Se manifieste Para encontrar el amor Es así Vamos a disfrutar Y vamos a vivir Esta relación A traer A nuestra alma gemela A través de las oraciones Y afirmaciones Y visualizarlas Para que yo pueda Encontrar el amor También Va a haber Ese romanticismo Esa alegría Esa chispa De los sentimientos Que van a estar viviendo En conjunto Y ya estando así Arreglada la situación Se van a ir De encuentros Personales Energías Del amor Para ti Te vamos a comentar Por lo pronto Esas son las energías Del mes de agosto 2019 Me da mucho gusto Haberte compartido Este video Si te sirve Regálame un me gusta Todos esos consejos De creador y de los ángeles Que te están dando Dale manita arriba Un like Al video También comparte En las redes sociales Porque hay más personas Como está tu persona especial Coméntame Me quieres dar un gracias Me quieres decir algo Bueno Yo con gusto Lo voy a leer Y te voy a responder Vamos a estarte compartiendo Después otro video Los datos de contacto Para lectura personalizada Como este video O otro video del amor Que tenemos aquí en el canal Que lo vayas a ver Que te van a ayudar También busca los videos De solo una ascendente Que te pueden dar Otra enseñanza Y que se pueden A lo mejor Dar más La cercanía A tu caso Bueno Ya compartimos este Pero bueno Hay más videos En el canal Que puedes checar De diferentes En base A tu propio Sol, luna O ascendente Bueno Esto es hasta aquí Este video Después te voy a compartir Más videos Vamos a ver Cómo están Friendo las energías Y estas son las predicciones Para chicos y chicas Ellos y ellas Para todos ustedes Para este mes de agosto De 2019 Nos vemos en otro video Chicas Me da mucho gusto Habertelo compartido De corazón Este video Yo soy Estivia Te mando un fuerte abrazo Bendiciones infinitas Para todos Hasta pronto